Buenos días, feliz día de Vlogmas, estamos hoy empezamos con Vlogmas día 1 Voy a dar mucha introducción porque ya tengo que ir corre, corre Entonces después de haber dejado el niño en la escuela ya les platicaré Más o menos lo que te platicaré para Vlogmas, para si son nuevas en el canal Ahorita son las 7.20, ya me voy a apurar porque ya tengo que ir a despertarlos Pero lo que no saben son los calendarios de chocolate que les compré No saben que les compré esos chocolates de calendario, se los voy a mostrar También compré ese, el del Duende de Dios Gracias por ver el video Primero día de December Good morning, les tengo una sorpresa Qué sorpresa, mi amor Qué sorpresa ¿Están listos? Sí Espérate que la otra pega está despertando Escóndense abajo de la cobija Aquí Una, dos, tres, abran los ojos Tienes que buscar el número uno ¿Tres mes? Falta 23 días 24 Y aquí va a Santa Claus, va manejando el trenicito ¿Qué más vemos? Aquí hay un pajarito que lleva un candy can Acá está el arbolito de Navidad Pero mira, aquí están los regalos Los regalos, the presents are there Look, the village is here La gente, donde viven las personas Que hay un pingüinito adentro Voy a lavar rápido Astar los topes Para después poner un pulón Voy a la piritu Un peito estrellado Para que no se nos agotar Porque ya es un poco tarde No sé si les pasa que aunque sea 5, 10 minutos de retraso Este Ya se ve la diferencia Este, trato de lo mañado Quizá no me da tiempo Pero tomo que sea un poco de agua Yo pago pa ahí en el piso Y la vente En la vente En la vente Mi alma gemela Como el fin de semana Ella puede comer dos huevitos estrellados Pero en Entre la semana No, nada más se come un huevit estrellado Porque este Como que me están muy pesados Te señales Enseñales esto Ah, si ya les enseñé Ah, si Están viendo Ajá Su uno Estás el tuyo Y de tu hermana Eso, si Muy bien Siempre le sirvo Tanto es mi comida Lo que sea Aquí en su plato de navidad Y los dos También me llaman una gemela Tiene 15 años Y se le ha dado que poner aquí Es un platito Yo si también pudiera Yo desayuno Aquí también me compraría Mi plato de navidad Así de locos Estamos aquí con la navidad Tienen que hacer su carta Santa Mañana la hacen Mañana o al rato ¿Qué quieren hacer? Al rato ¿No? Ya de una vez Yo quiero hacer mi cocina Y también una pista De Mario Kart Ok Eso lo voy a escribir Ok Y también unos huevos Ok, ven Espérate Le voy a poner esta playera Te voy a poner esta playera Mira De Grinch Que es el primer día Para mí Estaba buscando Y ahorita los niños Están desayunando Entonces ahorita Ya me voy a empezar A preparar ¿Saben lo que se me olvidó? Es sacar Mi outfit Normalmente lo saco Todas las mañanas Porque Es como También Por ejemplo A los niños Le saco Bueno, a los niños A mi hermana Ya saca su ropa Para el chiquito Me gusta sacarlo Un día antes Su ropa Así en la mera hora En la mañana Estamos en el corre-corre Y ya saben Como ya estoy en esto De todos los días Me quiero Ver bien Arreglarme Casual, ¿no? Pero, o sea No, nada más pone cualquier cosa Que lo hacía un año Y este Y hoy se me olvidó No sé qué quiero ponerme ¿Cuál es? ¿Cuál qué? Una de la necesidad Mira, ven Con el Merry Christmas Con el Merry Christmas The sign up there In the bed Ah, sí I forgot to spell that But now I remember We need two people Oh, mm-hmm Yeah, yeah I know where the necklace Does it go? Yeah Okay 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 What happened? What happened? The advent calendar That I have to open But if you're on the brush You have to go Just go No, I'll open it right now And then you open When you come back Okay I'll open it when I come back Okay Okay Bye-bye Oh, se dobla El calendario El calendario Como librito Oh, pero no Mejor no lo dobles Porque se rompe Oh, es un huevito ¿Chiquito? Yeah The way you lubricate Really I'm going to be cold with this I think you can put it No 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 Pusiste Lo mismo Es 4 de la tarde ¿Qué creen? No tengo espacio aquí Y entonces por eso No les he grabado Apenas voy a comer Me empezó a doler el estómago Hace rato Y no comí Entonces Apenas Ya se me pasó El dolor de estómago Y Este Y ahorita ya voy a comer Y este Ya regresamos Ya Fui a buscar el chiquito Les Estuve grabando Este Contenido Para todos los canales Redes sociales Eh Ahorita les voy a mostrar Habría un paquete De targüe Ustedes van a ser las primeras En ver Porque después Los voy a subir En tiktok Y todo Pero Compré Cosas en targüe Y me llegó Todo roto Bueno Casi todo Las decoraciones Principales Me llegaron Rotas Ahorita les muestro Cometo Mucha hambre Y tampoco He abierto Mi calendario Ah que les mostré Les dije Ya no sé Donde estoy Este Me compré Un calendario Estoy súper emocionada También este No lo abrí Porque no les digo Que voy a comer Con mucha hambre Vámonos A ver No les mostré No les mostré Verdad Ok Si vieron los de ellos Pásame el tuyo Mi vida Ajá El de él El chiquito Le compré Este Que tiene los Trenecitos Dame permiso Para que vean Le compré Este De los Trenecitos Si se ponen Si uno se pone Usado Como después De Halloween El 31 Ya el día siguiente Ya está Acaban rápido O Está como doble El precio Bueno yo después Yo también me compré Uno este año Voy a comprar uno Porque el año pasado Veía a los niños Que estaban abriendo Y yo desde niña Siempre he tenido Estos Mi mamá me los compraba Y también Comprarme uno Ahora vamos a buscar El número uno ¿Dónde está? ¿No hay uno? Si debe estar por ahí Nada más que no lo encuentro No Nosotros estamos Más viscos ¿Dónde está? Ah Acá está Vean Te lo voy a mostrar Acá está Es esta Es la puertita Ahí está No 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 La bolita de chocolate Si es el uno ¿Verdad? Si si es Ahí está Me gusta que quede así Como que se ve abierto Uy Tiene estrellitas Está bien bonito Va a dejar así Creo que este Yo lo voy a dejar En la ventana Ya Ok Ahí quedó Vamos a ver Mira No está No veo Ahora no quiero Voy Ya 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 Pues ahí quedó ¿Dónde vas a ver? Eh Déjame Eh Mira Este es el huevo Del dinosaurio Ya Ah Es un huevito Sí Es un huevito Del dinosaurio ¿Tenemos para la sorpresa? Tenemos una sorpresa Otra vez ¿Cómo que otra vez? No No Yo me quiero ver la sorpresa No quiero ver ¿Quieren ver? Todavía no la tengo ¿Qué? Oigan Estaba pensando que si este ¿Tenemos sorpresa? No entiendo No, no hay sorpresa No No la tengo ahorita Pero Estaba pensando Si Les parece Y ¿Aquí a qué? Este ¿Vamos al cine? No Ahorita la mera lluvia Cuando estamos todos cansados No dormimos Si Cenamos ¿Ojotón? No ¿Pizza? Una pizza Es mi mejor Sí Para celebrar viernes Y que es diciembre primero Me encanta la sorpresa Comer pizza Ya llegó Estoy tratando Me equivoqué algo ahí de Target Estoy tratando poner Porque les puse que me Que me regresaran Las Los Artículos ¿Cómo se dice? Como que me mandaron Los Artículos Que están rotos Pero Mejor dije Que me dieran Me regresaran Mi dinero Pero ya le presioné Que quiero los Objetos Las decoraciones Entonces ya hablé con alguien Pero No hay un botón De ir a cancelar No sé Es un lío Ya Ya vamos a comer Pero vamos a comer pizza ¿Qué? I don't know What to choose Okay This is what I'm thinking I want to watch The Doctor Series But I'm tired On watching it A little bit But that means I want to watch This because Its Christmas time But I feel like This thing is The Christmas movie That you need to watch On Christmas day Right? Okay So that And then I know you said No 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 And I know you said That were watching The Doctor Series So I think I don't know Which one to choose But that means You also wanted This one Pero cuando metí esta, no sé qué quieres ver. De doctores, ya se corta y ya, ¿ves? O esta la podemos ver mañana en la noche. Pues que ahorita tenemos nuestra pizza. ¿Te gustaría ver esto, pizza y esta? No, pero la vamos a cortar. Ya mañana sería ver la cosa. No sé, pero hace cuenta que no la cortamos. Como tienes tu pizza, deja de comer tu pizza. Como tienes tu pizza, ¿te gustaría ver esta? Ya la iba a comer. Yo voy a comer. Ah, sí, pero igual se ha subido todo. Porque eran las opciones que no son fáciles. Es como quieras. No, pues vamos a verla hacer. Yo dije, bueno, ahí está el tiempo. Ah, es que era la misma. No, porque se va cortada. No, no la quiero ver cortada tampoco. Ya decía porque teníamos la pizza. Vamos a ponerla a hacer. Mira, no creo que esto es de ahorita, eh. Así somos. La película de... No, no la película, la de... ¿Serias de doctores? Ajá, Anatomía según Grey. Esta salió en el 22. Oh, entonces fue hace un año. Bueno, o sea, me parece que salió como dos mil... ¿Veinte? No, son muchas temporadas. No, son diecinueve. ¿Por eso? No, diecinueve episodios. No, arriba. Son diecinueve temporadas. Pues por eso cada temporada es... Ah, no, no puede ser un año. Yo creo que fue como en dos mil dieciocho. No sé por qué creo que en dos mil dieciocho. A ver, google. Pero cuenta, ¿no? Ajá, ¿cuándo salió en Adam is Grey? Bueno, aquí ya tengo que con mis por mí. Bueno, aquí ya tengo que con mis por mí. Oh, wow. When did Anatomy Grey... ... was released? Automatically? No, 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 no. Pero esto lo entiendo. En dos mil cinco. ¡Wow! En dos mil cinco, ¿es al vivo? Antes, sí, yo nací, estaba naciendo esta película. Entonces, yo nací... Pero ese... ¿Ya había salido Netflix? No, Netflix ya había no existido. No, Netflix ya había no existido. No, Netflix ya había no existido. ¡Oh! ¿Es ABC, creo? ¿NBC? No sé. No, NBC es... Ok. Ya, bitch. Talk too much. Les iba a mostrar aquí las cosas que se rompió y todo eso. Y iba a ser mi calendario. Ya las dejo aquí. Por ver Vlogmas día uno. Nos vemos mañana. Suena raro. Nos vemos mañana sabiendo que mañana me van a seguir viendo y todos los días. ¿No? No sé. Me confundiste. Pues sí, mañana te van a ver porque mañana vas a grabar. Sí, pero luego siempre les digo... ¡Oh! Les digo... ¡Oh! Nos vemos en el próximo video. Ah, y ahorita... Y ahorita les digo... Nos vemos mañana. Hasta mañana. Como si nos dormimos y ya después... ¡Hola! Otra vez. Pues sí. Ya las dejo.